Calabaza asada con mantequilla de frutos secos. Esta receta te la recomiendo para cenar o para desayunar. Vas a necesitar por persona 100 gramos de calabaza asada. Si no sabes cómo asarla, te lo cuento al final de la receta. Dos cucharadas de mantequilla de cualquier fruto seco que te guste menos cacahuete o maní. De forma opcional vas a usar o sal o si no, canela y un poco de clavo molido. Recuerda, tras la receta te cuento cómo aso la calabaza al horno. Me gusta asar la calabaza entera porque así la puedo tener guardada y la puedo ir usando en distintas recetas. Como ves, aquí la he sacado del frigorífico. A mí no me importa comerla fría, pero si quieres puedes calentarla. Vamos a quitar la cáscara y a cortar los trozos. A continuación añadiremos dos cucharadas de la mantequilla de frutos secos que hayas elegido. Si quieres un toque salado, echarás un poquito de sal. Si prefieres que el sabor vaya más hacia lo dulce, añade canela al gusto. Y si te gustan las especias, el clavo molido va muy bien. Que no tienes ninguna mantequilla de frutos secos en casa, no importa. Puedes añadir los frutos secos de tu elección. Nueces, almendras, piñones, lo que te guste, menos cacahuetes. Medirás dos cucharadas soperas. No te recomiendo que eches miel, salvo que vayas a tomar esta receta para desayunar. Y en ese caso, limítate a una cucharadita. Si es para tomar esta receta por la noche, no te recomiendo que la endulces con nada. La calabaza te la recomiendo porque aporta mucha vitamina A en forma de carotenos. Es excelente para cuidar las mucosas, por tanto, las vías respiratorias, pero también tu piel y tu vista. Aporta vitamina C, que también te ayuda a cuidar las defensas, calcio. Y es muy buena para evitar los calambres porque te da una buena cantidad de fósforo, potasio y magnesio. 100 gramos de calabaza te aportan tan solo 26 calorías y poquísimos hidratos de carbono. Con lo cual, si quieres comer más, necesitas comer más de 100 gramos, cómelos. Tan solo te recomiendo que te limites a las dos cucharadas de frutos secos que te comentaba anteriormente. La calabaza además tiene fibra, con lo cual es excelente para ayudar al intestino. Los frutos secos te aportan grasas saludables, muy importantes para que no te dé hambre, para tener un efecto saciante. Pero también esta grasa es imprescindible para que las hormonas funcionen bien. Los cacahuetes son demasiado ricos en omega 6. El omega 6 es proinflamatorio. El resto de frutos secos tienen sus omegas equilibrados con una predominancia de omega 3, que es antiinflamatorio. Si quieres ayudar a este canal y a gente a la que piensas que le pueden gustar este tipo de recetas, comparte este vídeo y por supuesto, suscríbete y activa las notificaciones. Existen un montón de tipos de calabaza. Los sabores son muy variados, pero te recomiendo que uses la que te guste y la que encuentres, ya que a nivel nutricional no tienen grandes diferencias. Y ahora veamos cómo asar la calabaza si es que no sabes cómo hacerlo. Yo la lavo muy bien con agua, con jabón y con un cepillo. Retiro todo el jabón y no me molesto en quitar la cáscara. Simplemente la corto, quito las semillas, eso sí, para que no amarguen. La meto en el horno con un poquitín de agua para que no se pegue, ¿ves así? Los trozos con una base pequeña de agua y la llevo a 180 grados centígrados, más o menos 30 minutos. Dependerá de lo dura que esté la calabaza, de lo pequeños o grandes que sean los trozos que hayas puesto. Cuando pasen 30 minutos, abre el horno con cuidado y pincha la calabaza para ver si ya está blandita en el punto que te guste a ti. Personalmente me gusta esperar a que se doren los bordes porque así resalta más el dulzor natural de la calabaza. Ya sabes que cocinar es una forma de quererte y de querer a los tuyos y que la salud se cocina. Nos vemos en la próxima receta.